Pues vamos a mirar un momento los cambios, vamos a mirar los cambios porque el partido se nos está acabando ya Vamos a jugar con Depay en punta, vamos a jugar con Depay en punta y Guamangituka en banda Que fue Tapsova aquí por Miran Esquilinear y vamos a ver, quizá Vignaldo, quizá quitaría a Vignaldo Vamos a quitar a Vignaldo para sacar a Arturo Vidal Vale Guamangituka en libertad, vamos a ir entonces a desmarcarse, entrar al remate Depay, quédate por el centro Y juega, que juega a desmarcarse Depay, yo creo que Depay puede hacer mucho daño desmarcándose Incluso, miran, que juegue equilibrado, que se pueda tirar a banda si es necesario Y del resto creo que no tengo que tocar nada más Los cambios no se han hecho Pues cuando se para el juego se harán Messi, atrás con el Raph, este es Brozovic Abre para Memphis Depay Depay, atrás con Alfonso Davies Vamos a ver Alfonso Davies Que la pierde y se ha quedado anda Guamangituka que ya estará en campo con Arturo Vidal De nuevo será Guamangituka dentro del área Guamangituka que se hace el espacio, tiraba Y tiro que se ha ido fuera, tiro que se ha ido fuera, tío Estaba cerca, estaba cerca Vale Juan Gormer Brujas que ya poco, poco, pocas opciones tiene Realmente lo tiene ya muy difícil Pero lo va a seguir intentando Rich, no se quien está jugando ya aquí de Brujas Estamos ganando 0-1, que se acabe ya esto Porque estamos en las semifinales de la Champions Nos cargamos el caramelito de cuartos En dos partidos que no han sido demasiado buenos Hay que decirlo Han sido partidos flojitos De pocas ocasiones Pero en las que hemos sido muy decisivos Con un Lukaku Que si no me equivoco ha marcado la ida en la vuelta ¿No? En la vuelta seguro En la ida diría que también Ojo, el Madrid se clasifica por goles fuera de casa Se clasifica el Liverpool goleando al Borussia Dortmund Y se clasifica el City ganando al Atlético en el Metropolitano Pues ahí están los cuatro de... Los cuatro de cuartos Quitándonos a nosotros y metiendo al Bayern de Múnich Diría que los cuatro mejores equipos No sé qué opináis vosotros, pero Cambiándonos a nosotros por el Bayern de Múnich Diría que Real Madrid, Bayern, Liverpool y City Son los cuatro mejores Mi opinión Yo diría que sí Me pregunto por ahí Si comenzará una nueva temporada en este directo No, porque ni siquiera creo que acabe la temporada Ni siquiera creo que acabe la temporada No, es que no creo que acabe la temporada Me quedan aún siete partidos de Liga En Champions ya vemos aquí que me ha tocado el City Ya de lo que quedaba iba a ser un equipo gordo, sí o sí City, Liverpool, Madrid Somos peores que los tres, eh Aviso Pero intentaremos competir Bueno, repito, quedan esos siete partidos de Liga Quedan dos de las semifinales de Champions Uno de la final en caso de llegar Y la final de la Copa del Rey No sé si terminaré hoy Me parece que Real en este momento está por debajo del PSG No hablamos de la vida real, hablamos del juego Hablando del juego Paris Saint Germain Defensivamente no puede competir contra nadie Es así Defensivamente Paris Saint Germain Es que no tiene potencial Y en el centro de campo realmente tampoco Paris Saint Germain a lo mejor a la vida real Pero en lo que es el juego no Lo que es el juego, incluso el Barça Si hubiese que meter un quinto equipo Yo creo que sería el Barça por delante de la Juventus Para mí ni siquiera sería Paris Saint Germain Vamos, esto es cuestión de irse a show FIFA Y ver los equipos mejor valorados Pero yo creo que son estos que os he dicho A ver, lo voy a comprobar, eh Ya me ha dado curiosidad por mirarlo Equipos mejor valorados del juego Liverpool, Manchester City, Real Madrid Los tres, con 85 de valoración En el top Y con 84 por detrás Bayern de Múnich y Barça Los cinco que yo he dicho Ya por detrás Aparecería Juventus Aparecería Paris Saint Germain Y aparecería Atlético de Madrid Pero vamos, el top Por valoraciones del juego es ese El top de... Por valoraciones es ese que os acabo de hacer Así rápidamente Madrid City y Liverpool en el top Con Bayern y Barça un poco por debajo Porque el Bayern sí que es verdad Que los jugadores del Bayern no tienen mucha valoración Y eso que han sido campeones de Champions Y arrasan con todo lo que encuentran Pero no, no tienen mucha valoración Alfonso Divis Que pasa a ser lateral Otra vez y ya está Vale, ya nos dejamos aquí De los cambios a Carrilero Vuelve a ser lateral Y... Trece semanas tardarían en subir Con este entrenamiento Que le subiría pase largo y centros Que ya es una cosa que he comentado antes Que no tiene muy alto Sube también resistencia Capacidad defensiva Intercepciones Entradas Agilidad de equilibrio Y control de balón Me parece correcto Un Alfonso Divis que va camino de 99 de ritmo Vaya locura Y por otro lado Marcelo Brozovic Al que subía a medio centro Para subirle su rendimiento ofensivo Vuelve ahora a su posición original Que es la de medio centro defensivo Y el entrenamiento Que menos tardaría Pues ancla o pivote organizador Como ancla sube el ritmo Vamos a ponerle este Que no me vendría mal Subir un poquito de ritmo Ser un poquito más rápido Aunque en esa posición Tampoco es que lo necesite Después de eliminar a las brujas Nos vamos a enfrentar a la colonia Tengo 8 puntos de ventaja Tengo 8 puntos de ventaja Vale, 8 puntos de ventaja Con la Lazio 9 con el Asolo Vale, es que el Asolo ha perdido Vale, 8 puntos con la Lazio A la Lazio nos tenemos que enfrentar aún Aquí, el 1 de mayo Vale, pues ahora viene Bolonia Genoa Y si no me equivoco Es el de las Veronas O es el Quievo Es el de las Veronas Pues hay que ir Rotando un poco Hay que ir rotando un poco Hay que ir rotando un poco De cara al partido contra el City Que viene después Y claro, es que sale mejor Hacer rotaciones poco a poco Que coger y cambiar Por ejemplo, podría sacar a dos titulares ahora Para el siguiente todos suplentes No, al revés Sería suplentes Para el siguiente todos titulares Para el siguiente todos suplentes Y así todos titulares para el City Pero si hago eso Hay más probabilidades de perder puntos Porque los suplentes no ganan Eso sí Los suplentes no ganan Entonces mejor ir poco a poco Oye, para este partido hago un par de cambios Quito a Skinnyar Quito a Jiménez Quito a... A Andorovic No hay necesidad de quitarlo Tampoco los laterales No los voy a quitar Y voy a quitar, por ejemplo A Lukaku Oye, Lukaku está luchando por el Pichichi Bueno, pues que luchen por el Pichichi otro día Yo ahora voy a quitar a Lukaku Voy a quitar a Jiménez Aquí del banquillo Y vamos a alejar a Depay Que tiene 99 de físico Y que... Y que lo haré descansar En la siguiente jornada Partido contra el Bolonia Creo que han hecho muchos cambios Ha entrado Circe Ha entrado Tapsova Bastoni Y ya está Simulación rápida Para enfrentar al Bolonia El Bolonia con... Creo que es Kevin Prins Voten Y el Bolonia que se lleva 3 ¿Veis? Cuando haces poquitos cambios Hemos hecho aquí 3 cambios Va bien 1-3 Victoria por 2 goles Nos tiran 3 oportunidades Y solo metemos una Va un poco... Va un poco mejor esto Un gol de Rixen Y un doblete de Leo Messi El Bolonia que ha jugado Uno no menos Gana a Daccio Por lo que sigue a 8 puntos Y del Sassolo ¿Qué sabemos? Sabemos que no ha jugado Vale Vale, está bien No ha jugado La Lacho 8 puntos Quiere decir esto Que la liga la podríamos ganar El Sassolo Sassolo gana Y se pone 9 otra vez Podríamos ganar la liga Dos jornadas antes de que acabe Y quedan ahora mismo 6 jornadas Con 4 son campeones ¿No? Es fácil Pinta bien Pinta bien Justo la jornada En la que Messi hace un doblete Y hace uno de los mejores partidos En mucho tiempo Va y le baja un punto de media Este juego hace unas cosas, tío ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! ¡Qué cosas hace este juego! El equipo de forma física Está a tope El equipo está a tope Es que no podría estar mejor el equipo Es que no sé si tocar algo Es que voy a dejar esto así Sublentes Ya jugaréis Pero es que está el equipo a tope Y el siguiente partido Es que no, no, no Vale, no voy a dejar esto así Porque el siguiente partido Van a jugar sublentes Entonces para el siguiente partido Voy a intentar dejar a los titulares Que mejor resistencia tengan Por ejemplo De los 3 de arriba El que mejor resistencia tiene Es el Pai Pues el Pai entonces vamos a hacerlo descansar En esta jornada Del medio Del medio es que los 3 tienen Una buena resistencia realmente Del medio, mira Vamos a quitar a Brozovic Y que juegue Stefano Sensi Que no juega No suele jugar demasiado Y Varela Que juegue Varela también Aquí por Ericsson De la defensa Pues vamos a reservar a Jiménez Vamos a reservar a Jiménez Y en el siguiente partido Reservamos a A Skriniar Espérate, claro Pero esto funciona Sí, claro Reserva a Jiménez ahora No, no, no Voy a reservar a Skriniar ahora Y que Skriniar juegue la última La siguiente jornada Y en los laterales Los laterales pueden jugar los dos Si acaso Si acaso podría reservar a Shraff Y que a Shraff juegue la siguiente jornada O cambiamos a los dos laterales A la siguiente jornada y ya está Bueno, he hecho unos cuantos cambios Podría incluso poner a Radu ¿Qué pasa cuando haces varios cambios? Hemos puesto a Radu Bastoni Sensi Varela Wangituka Cinco cambios ¿Qué pasa con cinco cambios? Pues que la cosa se complica Y es probable que no ganemos al Genoa Bueno, pues si ganamos al Genoa Pues ya está Pues mejor, pues ganamos al Genoa Con un gol de Lukaku Y con un gol de Nicolo Varela Pensaba que no íbamos a ganar Sinceramente Pero si lo hemos hecho Y yo que me alegro 1, 2, victoria 3 puntos más La Lazio empata Precisamente contra esa suelo Por lo que Esa suelo que estaba a 9 Ahora está a 11 Y la Lazio que estaba a 8 Ahora está a 10 Es decir Tengo la posibilidad de ganar la Serie A Una jornada antes todavía Si antes podía ganar la Serie A A falta de Dos jornadas Ahora puedo ganarla a falta de 3 Y quedan 5 Y Lukaku suma 26 goles Lukaku suma 26 goles Qué buena pinta tiene Lukaku Un cambio de posición a Asensi 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 le falta Un traspaso Asensi le falta un traspaso Seguramente lo vendamos Para la segunda temporada Seguramente lo vendan Para la siguiente temporada Porque al final No es un Arturo Vidal No es un Viznando Para jugar ahí en el medio Para la posición de media punta De Eriksen Tenemos a Varela Asensi seguramente salga Y llegue otro centrocampista Podría ser Tonali Por ejemplo Ya veremos Ya veremos quién puede llegar ahí Pero Pero Asensi seguramente saldrá El Asberona Y rueda de prensa Mira, rueda de prensa No me apetece Os digo la verdad No me apetece esa rueda de prensa Paso Y como paso Estoy mirando un momento aquí El cansancio Estoy mirando aquí el cansancio Paso a la rueda de prensa Así que me vengo directamente Aquí a partir Ya está Bueno, hay que hacer varios cambios Jiménez No, Jiménez Resérvate Y David Resérvate Si hay que poner Asensi en el banquillo Se pone Asensi en el banquillo Mira, tenemos a Lucanets Oye, igual podríamos hacer debutar a Lucanets Vamos a hacer debutar a Lucanets, tío Colaroff Si quiere salir de suplente Que salga Pero yo voy a hacer debutar a Lucanets Velozovich está a tope Velozovich que juega Eriksen también está a tope Vignaldun no Voy a sacar aquí a Arturo Vidal Le había dado a Vignaldun, creo Y arriba a Circe y Harviello ¿Hemos hecho cambios? Sí, bastantes Se mantiene el once Andanovic Skriniar Velozovich Eriksen Depay Se mantienen cinco Ahora son seis suplentes Pero es que otra Un de las Verona Que está en puestos de defenso Espero que no me molesten mucho Por favor No voy a poner titulares en el banquillo Voy a intentar evitarlo Para que lleguen a tope Al partido Contra el Manchester City Que ya eso es Ya eso son palabras mayores Simulación rápida Para enfrentarles a Verona Jornada 34 Si no me equivoco de esta serie Y ganamos 2-1 Memphis Depay Y Christian Eriksen 2-1 Ganamos Y ojo Porque estamos Apenas Un partido De ganar la serie Si no me equivoco Si Uy Oferta de China Algunos sabréis Por qué me río ¿Volvemos a hacer Un Reyes del mundo o qué? Reyes del mundo ¿Entendisteis la referencia? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué está diciendo Lukaku? Hola mister Usted ya sabe Lo frustrante que es No jugar con regularidad Así que solo quería decirle Que estoy listo Para saltar al campo En cualquier posición En la que crea Que puedo ayudar al equipo No me importa no jugar En mi sitio habitual Mientras pueda aportar algo En los partidos ¿Qué dices Lukaku? ¿Qué dices Lukaku? ¿Qué hablas? Está hablando Lukaku Tío ¿Qué cosas más raras Hace el juego? ¿Qué está hablando Lukaku? ¿Qué está hablando Lukaku? Si es titular Indiscutible en este equipo Mira que Lukaku No es de los jugadores Con más valoración del once Pero la próxima temporada Cuando vayamos a fichar Es que No sé si buscaremos Un sustituto a Lukaku La verdad No sé si buscaremos Un jugador mejor que Lukaku Porque no sé si hay un jugador Para este equipo Mejor que Lukaku Intentaremos buscar Mejoras en otras posiciones Aunque por valoraciones Bueno por valoraciones Hay que decir que Lukaku Es de los peores Esto es así Pero Andarovic Por ejemplo Tiene ya una edad Quizás podríamos buscar Un sustituto Brozovic y Vignaldun Son jugadores Que no van a progresar más Vignaldun de hecho Está ahí Que si baja 84 Que si se queda 85 Ya veremos Ya veremos La próxima temporada Pero va a ser difícil Que quita Lukaku De ahí Nos vamos a enfrentar Ahora al City Voy a mirar al equipo Pero debería estar bien Por cómo hemos llevado Las anotaciones Depay 91 Bueno Eriksen 96 Blozovic está Como si no hubiese jugado Antes tío 95 de resistencia Es que es una locura Es que Riemann está en 90 Estamos bien Nosotros estamos bien ¿Cómo está el City? Pues ahí lo vemos Con Ederson en portería Joao Cancelo Rubén Díaz Laporte Y Kyle Walker Yo creo que jugaría Cancelo a la izquierda Pero bueno En el medio Rodri Kevin De Bruyne Y Dele Alli Y arriba Bernardo Silva Raheem Sterling Gabriel Jesús Pues el City Juega con un equipo Muy ofensivo Muy ofensivo Con Dele Alli De Bruyne En ese centro de campo Acompañados de Rodri Juega con Walker A pie cambiado Walker a pie cambiado Yo creo que lo más normal Sería Cancelo Que de hecho Cancelo está jugando ahí Pero bueno Vamos a ponerle Apoyo defensivo básico A nuestros extremos Y que se queden atrás Los laterales Para partido gordo Ya veis que Estoy haciendo Lo de los laterales Porque creo que es importante Que se mantengan atrás Que no me la lien mucho Creo que Depay Puede hacer daño a Walker Está jugando a pie cambiado Así que según vea el partido Y según veamos Cómo está Walker Quizá aumento Bueno Quizá pongo a A Depay A que se quede arriba Y que baje más Messi Por su banda No sé Habrá que ir viéndolo Tenemos la ida en San Siro Tío Las tres eliminatorias De Champions Con la ida en casa A Lukaku no lo cambia Eso es más importante Que funcione A la media Acuérdate de Kane y Jovic El año pasado Pues sí Mira Kane y Jovic Kane arrasando Y Jovic No metía una Jovic no metía una Eso sí Buen sablazo Le pegué después Al Barça Es Messi El que le hace daño A Walker Espérate Ah joder Es Messi Es verdad Tío Que es Messi Tío Sí, sí, sí Me he equivocado Me he equivocado Claro, sí Joder Está jugando En la otra izquierda Con nuestro extremo derecho Messi Sí, sí, sí Toda la razón Lo de Volke Lo de Eriksen Perdón Creo que No es importante Así que No voy a prestarle Mucha atención Juega el City Con Bernardo Silva Atrás con Cancelo La deja para Gabriel Jesús Gabriel Jesús Dejaba para No sé quién es el 18 Dele Alli Hemos perdido este Rodri Con Dele Alli Juega para Raim Sterling 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 dentro del área Corta Jiménez Ojo el City Cómo está volando Ojo el City Cómo está volando Cuidadito con el Manchester City Andanovic Que se equivoca Entregando para Davis Balón para el City Gabriel Jesús Corta Skriniar Pierde Vignaldum Se la lleva Gabriel Jesús Este es Bernardo Silva Deja para la llegada Llega con Celo Corta Vignaldum Vignaldum Que no se la va a llevar Recupera otra vez el City Gabriel Jesús Con Rodri Este es Cancelo Madre mía El City Como ha empezado Cancelo Delante de Vignaldum Se la acaba llevando Benji Sepay Ojo de Pai Que corre Que quiere ganar En la espalda Llega Cancelo No Se para Espera la llegada De un compañero Y acaba Siendo fuera de Pai Bueno Ataca Bernardo Silva Con Gabriel Jesús Este es Deleali Gabriel Jesús de nuevo Rodri atrás Rodri que se va La deja para Kevin De Bruyne De Bruyne con Rodri Daba a pasar De Bruyne Y ha cortado Jiménez Lo hace muy bien A Rashad Jiménez con Brozovic Se equivoca a Brozovic Y se la vuelve a llevar El Manchester City Regime Sterling Dentro de la área Se va de Jiménez Por el centro Gol de Bernardo Silva Bueno ¿Cómo está el City? Rodri abre para Sterling Sterling atacando A Rashad Se corta a Rashad Y es saque de puerta Andanovic en corto Con Jiménez Este con Skriniar Atrás con Andanovic Ese primer gol Que encajamos en casa En el eliminatorio En el Champions El Chelsea No nos había marcado Tampoco el Brujas Se la lleva Alfonso Davies Davies Que lleva línea de fondo Busca atrás a Brozovic Brozovic en el pico de la área La deja para Eriksen Eriksen en la frontal Intentaba pasar El pase Lo ha cortado La defensa del City Y el partido Se va a ir al descanso Con este 0-1 Pues el City El City, el City El City, el City La Otaro por cierto Lo estoy diciendo en comentarios Sí, sí La Otaro Creo que fueron 152 millones 152 millones si no me equivoco Y está ahora mismo de sublente Bueno, está ahora de sublente Pero el City me está ganando Con total justicia Porque nos ha pegado un meneo En la primera parte brutal ¿Cómo arreglamos esto? No sé si esto tiene arreglo No sé si esto tiene arreglo No sé si podemos contener al City Contra el Barça, por ejemplo Sí que dije Oye, pues sí Si podemos arreglar esto Saco a A retrasar a acelerar al verde No sé qué Pero aquí es difícil Depay Ojos a contra Depay, Depay ¿Qué has hecho? Tira O pon el pase Se ha dormido Depay Ha entrado solo, tío Ha entrado solo Y se ha dormido Depay, tío Vamos a ver Con apoyo defensivo básico Ni estáis abajo defendiendo Ni estáis arriba Quedaos arriba A los dos Y ganarle la espalda A Walker y Cancelo Y Ericsson No, Ericsson sí que baja Ericsson que baje Juega al City Cancelo Abriendo otra ver Bernardo Silva Es fuera de juego Y vamos a ver Si no la rifamos arriba Sí, la rifamos arriba Pero rifasela por lo menos A Lukaku Que la puede ganar de cabeza ¿Quién ha salido ahora? Lautaro Lautaro Atrás con Rodri Rodri Hernández Atrás con Kevin De Bruyne En la frontal Quiere entrar en el área Vale, la saca Davis Y es balón de Memphis Depay Que abre para Asraf Asraf Atrás con Jiménez Toca con Brozovic No va a llegar Sí Bueno, ha recuperado Vignaldum Balón para Christian Ericsson Atrás con Asraf Asraf que pierde delante Kevin De Bruyne Asraf No puede salir a ganar En el centro del campo No puede arriesgar Asraf de esa manera ahí Lautaro Que pierde delante de Jiménez Balón de Rodri Para Lautaro De nuevo Lautaro ahora Pierde Pero recupera el City Es que robamos el balón Pero queda muerto Y llegan siempre ellos Lautaro Atrás Con Gundogan ¿Es ese? Sí Cancelo Con Rodri Rodri con Gundogan La mueve el City Que no está haciendo nada Porque no está tirando No está teniendo oportunidades No crea ocasiones Pero sí que tiene mucho balón Tendría que haber hecho ganas Gundogan Atrás con Rodri El City Sí que no para de moverla Pero no veo yo Las ocasiones del City Lautaro La deja para que viene De Bruyne Dentro del área De Bruyne Vale, cortamos Y queremos salir rápido Pero se equivoca Zandanovic Que la regala todo Zandanovic Es que no se la ha pasado Ni siquiera de país Es que ni siquiera Se la ha pasado de país Zandanovic Qué mal, tío Lautaro dentro del área Toca atrás para Rodri Se va a acabar el partido Se va a acabar el partido Hemos estado muy mal Es que hemos estado muy mal El City no No, no, no La segunda parte de City La segunda parte de City No ha hecho nada El City ha tirado dos tiros Y la segunda parte No ha hecho nada 70% de la posesión Sí, sí Posesión Pero no ha generado ocasiones No ha generado oportunidades En la segunda parte Mucha posesión Pero No ha hecho nada La segunda parte de City Es que no ha sido nada El City en la segunda parte No ha hecho nada Le ha valido Para mantener el resultado Que es un buen resultado Porque me ha ganado 0-1 En En mi estadio Y lleva una Una gran ventaja Para pasar a la final Vamos a ver por dónde sale esto Pero Es que no No sé No sé cómo contrarrestar El estilo del City Cómo contrarresto yo Ese estilo de posesión Del Manchester City ¿Qué hago? Tengo que cambiar las tácticas A lo mejor Para presionar fortísimo Ahí A A los jugadores del City Mira, no lo sé Ese partido de vuelta Lo vamos a ver Ese partido de vuelta Lo vamos a ver En el siguiente directo Tengo que tomarme un tiempo Para analizar este partido Y ver cómo le puedo jugar al City Y qué podemos hacer Y si tengo que dar una entrada A Arturo Vidal Por ejemplo en el medio Y meter a Vidal Con Vignaldon Con Brozovic Un centro de campo de trabajo O incluso jugar con 4 en el medio Para intentar remontar Esa eliminatoria Tengo que darle una vuelta A cómo jugar este partido Incluso con defensa de 3 Me planto una defensa de 3 Con Ashraf y Davis De carrileros Tengo que darle una vuelta A cómo podríamos ganar al City Vale, como ya llevamos 2 horas Vamos a ver este partido No, mira Este partido contra el H Lo dejamos también Para el siguiente directo Vamos a acabar este aquí Vamos a acabar este aquí Me apetece ver cómo podemos afrontar Ese partido de vuelta contra el City Sí, me apetece verlo Cómo podemos hacerlo Vamos a acabar este directo aquí Con 2 partidos que vienen por delante Que bueno, deciden la temporada No, realmente De hecho, 3 partidos que vienen por delante No seguidos, pero Lo que queda es esto Son 6 partidos Más la final de la Champions En caso de llegar Sería el 7 Contra el H Nos jugamos el título de Liga Le saco ahora mismo 10 puntos Quedan 12 en juego Empatando el partido Somos campeones Con un empate somos campeones Y con una derrota Pues bueno Quedarían 7 puntos de ventaja Con 9 en juego Seríamos casi campeones Pero no lo seríamos del todo Veremos qué pasa Contra la H en ese partido A la H ya le pegamos Un meneo en la copa Hay que decirlo Pero queda confirmarlo Y contra el City Pues nos jugamos el pase A la final de la Champions Va a estar muy interesante El siguiente directo Será Pues será 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 No sé cuándo será Será dentro de No La semana que viene seguramente Seguramente sea la semana que viene Si es antes Pues ya lo sabréis Estad atentos aquí Si me seguís en Twitch Os van a llegar notificaciones Y cuando esté en directo Y nada Pues Sabréis cuando esté en directo Con el Inter Con el Chelsea Con el Madrid O con el Arsenal Ojo O con el Arsenal Ya veremos ese Motocarrera con el Arsenal Que llegará Quizá lo empezamos esta semana Motocarrera con el Arsenal Quizá empezamos esta semana Motocarrera con el Arsenal Bueno Nada más que No tengo nada más que deciros El directo acaba aquí 26 goles lleva Lukaku 26 goles lleva Lukaku Quedan 4 partidos Yo posté porque llegaba a 30 Veremos si lo consigo o no Y nada más Lo dicho Espero que Os haya gustado Os haya gustado el directo Sabéis que Si es así Pues podéis dejar un like Y nos vemos Nos vemos a la próxima cracks Adiós Chau Chau